Desde que Cuba abrió las puertas de su selección en marzo de 2021 a los futbolistas que habían emigrado de forma legal, mucho se ha hablado sobre la necesidad de hacer una fuerte labor de escoteo alrededor del mundo con el fin de buscar jugadores cubanos o de ascendencia cubana que puedan venir y ayudar a la selección. Curiosamente, uno de los nombres que menos prensa mueve en este sentido es, a mi juicio, uno de los que mucho podría aportar por su capacidad goleadora y polifuncionalidad en el campo. Su nombre es Samón Reider Rodríguez, nació en Guantánamo y actualmente milita en el Ceravesa de la Serie D del fútbol italiano. Emigró a Europa a edades tempranas y fue formado en la cantera de la Juventus de Turín, siendo ficha del primer equipo hasta los 21 años. Si bien es cierto que nunca llegó a debutar con la vequia señora y la mayor parte de su tiempo como jugador de Anconeri lo pasó cedido en clubes de tercera división, sí fue llamado a entrenar con el primer equipo por el entonces entrenador Didier Deschamps. Tras desvincularse de la Juve, ha tenido una larga y prolífera trayectoria como goleador en equipos de la Serie C y Serie D italiana, además de un paso fugaz por el fútbol portugués en 2019. Puede desempeñarse como delantero, media punta o como medio centro ofensivo, siendo a sus 33 años uno de los futbolistas cubanos en el exterior que más goles ha anotado. Acá les dejamos los que, a nuestro juicio, son los cinco mejores de su carrera hasta este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!